¡Hey! Soy Edi Marcelin, director de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y quiero contarles un poco sobre lo que fue nuestro trabajo esta última semana. ¡Check it! ¡Check it out! Pero antes quiero presentarles al super equipo de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social. ¡Hola! ¡Hola! Esta semana realizamos la primera versión de la Semana Distrital del Diálogo Social por la Convivencia y la Reconciliación. Tenía como propósito evidenciar que Bogotá es la ciudad en la que cabemos todos. Por eso desde la Secretaría de Gobierno trabajamos en temas de derechos humanos, convivencia, diálogo social y reconciliación. Un mensaje claro, la corresponsabilidad. Por eso creemos que la ciudad se construye si todos los ciudadanos y la institucionalidad trabajamos conjuntamente. Y recuerden, para estar enterados de todo lo que hacemos en la Secretaría de Gobierno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales numeral Gobierno Le Cuenta, porque en Bogotá cabemos todos.